Gracias, buenas noches. Nos encontramos en las afueras del Hospital San Vicente de Paúl. Esta tarde, entre las cinco y media y seis de la tarde, se recibió tres amenazas vía telefónica de que se encontraba una bomba en esta casa de salud y que podía explotar en pocos minutos. La policía intervino, se evacuó a los pacientes hacia el Coliseo Luis de Oro Franco y también hacia el Hospital del Seguro Social. Sin embargo, aproximadamente hasta las seis y media de la tarde, fueron evacuados ya todos los pacientes y puestos a buen recaudo, como les decía, y los policías ingresaron a la casa de salud para hacer una inspección. Una vez que se ha logrado establecer que la alarma fue falsa, los pacientes están empezando ya a retornar en este momento. Los pacientes llegan en camillas, algunos ya ingresaron, otros llegan en ambulancias y más o menos una hora tardará en evacuarse a los pacientes desde el Coliseo Luis de Oro Franco, que se encuentra a pocos metros de aquí de esta casa de salud, y volverán a ingresar al Hospital San Vicente de Paúl. Luego de esto, se dará una rueda de prensa con la Policía Nacional y la Coordinadora Zonal de Salud, la doctora Yulín Reascos, para dar datos fidedignos. No tenemos conocimiento de cuántos pacientes fueron evacuados, ni del número de personal que estaba en el hospital al momento de la amenaza. Como les decimos, este es un primer avance de esta importante información. Cabe recordar a la ciudadanía que es la primera vez que se da una amenaza de bomba en una casa de salud aquí en la ciudad de Ibarra. Hace algunos años se lo hizo en una empresa de automotriz de aquí de la ciudad, pero igualmente fue falsa. Como les decimos, los pacientes están retornando ya aquí a la casa de salud y lo harán aproximadamente en una hora todos los pacientes retornando a esta casa de salud. Les contamos que se vivieron momentos de angustia. Los familiares no sabían qué es lo que estaba ocurriendo. Los pacientes fueron atendidos, se llevó medicinas de emergencia también para poder atender a los más delicados. Incluso se trasladó a una mujer que estaba en estado de gravidez hasta el hospital del Seguro Social. Nosotros vamos a estar pendientes y luego de la rueda de prensa, ya con los datos exactos de la información que se generó del trabajo que realizó la Policía Nacional, de la revisión que hizo al interior de la casa de salud, de los datos exactos de cuántos pacientes fueron evacuados, nosotros les estaremos informando una vez concluya la rueda de prensa aproximadamente en una hora, hora y media. Esto es todo lo que les podemos contar a esta hora, amigas y amigos televidentes. Buenas noches.